Hola amigos, bienvenidos a un video más Llegamos al lago más bonito del mundo, estamos en Atitlán Y hoy les vamos a mostrar que es lo que pueden hacer alrededor de este lago Pero antes no se olviden de suscribirse al canal y activar la campanita Para que así les avisemos cuando hay un nuevo video Y recuerden que si miran un poco la publicidad, al menos 30 segundos Nos están dando una gran mano para continuar con este proyecto Estamos en Panajachel Este es el pueblo más desarrollado turísticamente dentro de lo que es el lago Atitlán Acá van a poder encontrar muchísimas opciones de hospedaje, de restaurante, de discotecas y agencias de tour Pero nosotros les vamos a mostrar que en este caso no van a necesitar ningún tipo de agencia Porque todos lo van a poder hacer solos Incluso recorrer acá el lago y también venir hasta acá Que ya mismo les vamos a contar como fue que llegamos en el Chicken Bus Como les dijimos en Panajachel Tienen muchísimos lugares para hospedarse Pero les vamos a mostrar cual fue el que elegimos nosotros Y nosotros nos estamos quedando en Casa Don Justo Que es una casa de huéspedes, lo que significa que ustedes pueden alquilar toda la casa O solamente una habitación Y miren los espacios comunes que tienen acá son la verdad muy pero muy grandes Y esta es nuestra habitación La habitación es súper súper amplia Fíjense tenemos dos camas enormes Tenemos vistas para allá Y tenemos... Y ahí tenemos el quilombo, ¿no es cierto? El quilombo de siempre Como siempre, nuestro quilombo El baño que es re grande Es otra habitación más que hacer el baño Ahí está Súper grande, agua caliente Muy buena Y nos encontramos afuera de la iglesia Donde te deja el último bus que te trae hasta acá Pero ahora les vamos a decir detalladamente Cómo fue que llegamos Porque fue una odisea llegar hasta acá Bueno, primero les vamos a contar Donde es que está la terminal en Antigua En Antigua ustedes van hasta el mercado Que a veces el mercado de fruta Está también... ¿Cómo se llama lo de la ropa? Las pacas, donde están las pacas Atrasito de ahí está la terminal de buses Igual se lo dejamos en la descripción La ubicación exacta Muy importante Hay un solo bus que viene directo Desde Antigua hasta Panajachel Que sale a las 6 de la mañana Nosotros no logramos agarrar ese Y sale 25 quetzales Exacto, sale 25 quetzales Y ahora les vamos a contar Cuáles fueron los tramos que hicimos nosotros Para llegar hasta acá Hicimos desde Antigua hasta Chimaltenango Y ese nos salió 5 quetzales Hicimos de Chimaltenango hasta los encuentros Y esa les salió 15 Hicimos de los encuentros hasta Solala Y ese nos salió 2,50 Y de Solala a Panajachel Nos salió otros 3 quetzales más Lo más incómodo de viajar en esto Es viajar con el equipaje Como viajamos nosotros Porque la subida y las bajadas Son demasiado rápidas Porque no son paradas Que paran en un terminal No, te paran en medio de la calle Bajen, 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 bajen Y bueno, teníamos que hacer Toda la apurada Estar ocupada de las nenes Y todas las cosas, ¿no es cierto? Entonces, si ustedes tienen tiempo Les recomendamos que se tomen El directo de las 6 de la mañana Claro, pero también De esta manera Nosotros al final Gastamos 25 quetzales con 50 Cada uno Porque las nenas también pagaron Tengan en cuenta eso Y lo más barato Que conseguíamos en Antigua Eran 70 quetzales por persona Que son estos transportes privados Así que la verdad Que nos salió bastante a cuenta Porque gastamos 102 quetzales Para llegar hasta acá Lo cual estuvo muy, pero muy bien Y fue una aventura Sí, pudimos recorrer En los famosos Chicken Bus Y en este momento Estamos caminando Sobre la calle Santander Que es la calle principal De Panajachel Acá es donde van a encontrar Concentrados Muchísimos negocios Restaurantes Hoteles Y todo lo que necesiten Y esta calle Nos saca directamente Al muelle Para tomarnos La embarcación Que nos va a llevar A visitar Otros pueblitos Acá sobre la calle Santander Encontramos distintos paseos De compra Como este Que la verdad Está muy, pero muy espectacular Tienen prendas de vestir Que están realmente Muy lindas Y muy originales Y sobre todo Típica de esta región Como también tienen artesanías Recuerdos para que se lleven Juegos para niños Gorra, remera Lo que quieran Lo pueden encontrar por acá Para llevarse de recuerdo Incluso Andrea Ahí encontró unos zapatos Que son muy, pero muy bonitos Miren estos Qué bonitos que están Están re lindos Pero para nosotros Que somos más Más de la zapatilla Esta, Juan Muy, pero muy linda La verdad Y el bordado típico De acá Ya llegamos al muelle Y acá se van a encontrar Que camino para este lugar Está lleno de vendedores Que vienen como hormiguitas Cuando te ven Que ya no sos de acá A venderte sus tures ¿No es cierto? Sí Desde acá Desde este muelle Salen dos tipos de lancha La lancha pública Y la lancha privada A los diferentes pueblitos Que tiene el lago alrededor Sí Nosotros hoy vamos a ir a San Pedro Y el tramo Hasta San Pedro Cuesta 25 quetzales Por tramo ¿No es cierto? Por tramo y por personas Y las nenas también pagan O sea, acá pagan todos Llegó el momento Que tanto temíamos Que era que las nenas Ya tuvieran que empezar A pagar por todo Porque hasta ahora No pagaban por todo Sino que capaz que pagaban La mitad O otras veces ni pagaban Pero llegó el momento Ya crecieron las nenas Y no damos cuenta Que crecieron Una cosa a tener en cuenta Es que los vendedores Te quieren ofrecer Paquetes cerrados A 125 quetzales Por ejemplo Y te visitan Tres pueblos Pero Esos tienen un tiempo Te llevan corriendo Y eso es lo que no queremos Queremos disfrutar Cada lugar donde vamos a ir Y tengan en cuenta Un dato muy importante Que las últimas lanchas Desde los pueblos Regresan a las 4 de la tarde Sí, más o menos Igual siempre averigüen Porque es también Según la temporada Otra cosa que nos decían Es que en temporada alta Es como muy fácil Que ir a cualquier pueblo Porque salen más lanchas Y ahora es como Que te quieren armar Estos paquetes Porque no hay tanta gente Entonces Pero nosotros igual Vamos a ir Sin tour Vamos a mostrarles a ustedes Como es esa opción Para que ustedes tengan Cuando vengan a este lugar Y ahora es como Para llegar a San Pedro vamos navegando por la laguna y van parando en todos los pueblitos porque van dejando a las personas que se van quedando en las otras poblaciones hasta que lleguemos a San Pedro. El lago de Aticlán es el más importante y visitado de Guatemala. Alrededor de este lago hay 12 pueblos de distintas costumbres. Bueno, ya recién salimos del muelle, llegamos a San Pedro de la Laguna y este pueblo se caracteriza por ser textil y por tener un proceso super natural que ahora vamos a ir viendo y son ancestrales. Bueno, como pueden ver San Pedro nos recibe con una gran pero gran subida porque acá estamos arriba de la montaña prácticamente, arriba del cerro San Pedro si no me equivoco. Aparte enseguida del muellecito se ve que empieza a hacer. Sí, y acá hay varias cosas para hacer entre ellas, visitar algunos miradores, la iglesia y también nosotros queremos ir a ver cómo trabajan con los textiles así que vamos. Recién salimos de comer nosotros, la verdad que acá tienen muchísimas opciones para comer. Nosotros lo encontramos por 30 quetzales en un falafel y si no vimos que todo empieza alrededor de los 40 quetzales más o menos así que entre 40 y 50 sería lo normal aunque si andan un poquito justo también pueden comer en la calle seguramente que va a salir más barato como en todos lados. Algo que no les comentamos es que cuando llegan acá al muelle van a encontrar todas estas mototaxis, los tuk tuk y acá le van a ofrecer digamos llevarlo a hacer un recorrido u otro. A nosotros nos ofrecían ir a los principales lugares a miradores todos por 50 quetzales los 4 así que como para que tengan una idea igual siempre tienen que negociarlo ustedes. Algo que nos olvidamos de contarles es que todos los pueblitos de Atiklán también son cafeteros. Claro, y por eso hay bastante cafetería por ahí y este mural que también dicen. Y esta es la iglesia de San Pedro Apóstol que es muy pero muy linda, toda la entrada es muy pero muy linda. Por ahí también es muy llamativa la iglesia por dentro, no está permitido grabar por eso no le mostramos adentro porque además está llegando un funeral al lugar entonces por eso es que no, no se puede grabar. Algo muy interesante que pasa lo mismo que pasaba en Chiapas que para el día de muertos nosotros pudimos ir a ver es que en la conquista los mayas hicieron un trato con los españoles de permitir poner la iglesia y rezarle a sus santos pero debajo de esos santos siempre pusieron a sus dioses para no dejar a sus deidades de lado. Estas son las famosas pacas que la verdad que en Guatemala se puede encontrar por cualquier lado, nosotros estuvimos en Antigua y hay pacas y después nos dijeron. Hay mega pacas también. Hay mega pacas también y acá hemos visto que en muchos lugarcitos así como en negocios que tienen también las pacas así abiertas. Para los que no saben lo que son las pacas les contamos que son por lo general son ropa usada, ropa americana a un costo muy pero muy bajo. Incluso en muchos lugares la ropa no está usada, son de otras temporadas o cosas que ya no se pueden vender y te la venden a un precio muy pero muy accesible. Por ejemplo yo estaba mirando esto, que la calidad se nota que es re linda y está a 5 quetzales, igual está un poquito... Es casi un dólar igual. Bueno, es que compramos estas por 3 en la otra para acá. Como les contamos hace un ratito, esta zona es de textiles y acá estamos con Berta que nos va a explicar un poquito qué es lo que hacen. Bueno, nosotros trabajamos con artesanía en textil de cintura, todo lo que lleva a nuestros sentimientos y sentimientos ancestrales sobre el tejido, desde el diseño hasta la terminación de un producto. Por ejemplo, nuestras abuelas nos enseñaban a tejer, nos enseñaban, nos explicaban, nos contaban porque el tejido es puro matemático. A pesar de que ellos no tenían estudio, no estudiaron, pero ellos tuvieron esa virtud pues de que ellos hacen un tejido, hacen un conteo en el tejido porque lleva una cantidad de hilo. Y todo lo que nosotros tenemos acá, tenemos productos, aquí no ven cantidad de productos, pero la calidad ofrecemos. Y la parte ecológica, por qué, qué es lo que hacen ecológico, a ver. Bueno, este es reciclado, es ecológico reciclado, era suéter, después se ponen a deshacer y lo hacen tejido como esto. Ah, lo desarman todo y lo vuelvan a hacer. Lo desarman y lo vuelvan a hacer. Ajá. Y esto es ecológico, ese es como les decía, esa es la marca del hilo Río Blanco. Ajá. Que no tiene. Que no tiene aso, está certificado. Ajá. Y el tinte natural son estos. Ajá. Este es de zanahoria y pericón. Este es de zacatinta y este es de, viene de la planta del algodón. Y Juanita, ¿qué edad empezaste a bordar? Precisamente a los 21 años. Ajá. Ya sé tejer, la señora que habló anteriormente, ella me enseñó a tejer. Fui reina del deporte del municipio, entonces yo regalé bufandas y ella me enseñó a tejer. Hice cincuenta bufandas, yo tejí todos los cincuenta bufandas. Ajá. Y eso con el telar de cintura, o no? Exacto. Con el telar de cintura, cincuenta bufandas me llevó como seis meses en hacer. Ush. Y si alguien les quiere hacer un pedido, por ejemplo. Dice, bueno, yo quiero este, pero que sea para mí, que sea hecho para mí. ¿Le pueden hacer esos pedidos? Ajá. Solo nos manda la foto, nos manda la imagen que quiero. Ajá. Aquí está la... Igual nosotros les vamos a dejar ahí en la descripción todos los datos para que ustedes tengan en cuenta si quieren hacer algún pedido. La verdad que el trabajo que hacen acá es increíble y nosotros siempre se lo repetimos cuando el trabajo es así en comunidad y con mujeres nos parece súper interesante poder mostrárselo a ustedes para que ustedes también valoren este trabajazo que hacen. Bueno, amigos, y así llegamos al final de este video. Esperamos que les haya gustado mucho esta forma de recorrer a Titlán, aunque le tenemos que decir de que hay muchas agencias que ofrecen tours en el lago, pero nosotros no tomamos ninguna y por eso no podemos recomendarle ninguna. Sí, y la verdad que nos quedamos con muchísimas ganas de recorrer otros lugares, pero bueno, en esta ocasión por cuestiones de tiempo no lo pudimos recorrer. Ojalá que el destino nos vuelva a llevar por ese hermoso lugar. Así que por último les pedimos que compartan este video si les gustó y nos dejen un buen like ahí para que nosotros veamos que les están gustando los videos. Como siempre les pedimos que se suscriban a nuestro canal, que activen la campanita así les avisamos cuando hay un nuevo video. Y si quieren conocer nuestro día a día síganos en Instagram y en Facebook que aparecemos como familia nomade. Nos vemos en el próximo video. Chau! Chau! Toca el botón y suscribite al canal. Chau! También hay un video de mi cumpleaños. Y me gusta la casa de mamá hoy. Yo fui a Argentina y también me gustaba. Y fuimos a Ecuador, a Colombia cuando yo era bebé.